Prepárense para viajar en el túnel del tiempo del fútbol mundial. Bienvenidos al TBT Futbolero de hoy, en donde reviviremos el épico encuentro que llevó a Colombia a lo más alto del Mundial de Brasil 2014. Este no fue un partido cualquiera, sin una montaña rusa de emociones que nos hizo vibrar como nunca. Un encuentro intenso de Toma y Dame, mientras en el minuto 28, luego de una jugada rápida y de cabeza, Abelito Aguilar, le hace el pase de la vida a James Rodríguez, quien con un exquisito control de pecho y sin dejarla caer de volea con la pierna izquierda, le pega a la pecosa y con un efecto impresionante y con un beso del larguero la manda a guardar, siendo el mejor gol de ese Mundial y premio Puskas de 2014. Y desde ahí, el partido fue otro. Ya para el segundo tiempo, al minuto 50 y en una jugada de contraataque, Minía hace un centro en el borde del área en donde Cuadrado dio un cabezazo, hace un pase de gol y aquí James aguarda como si fuera un 9 letal y con un toque simple pero contundente, pone el 2 a 0 y nos ilusionaría para llegar a cuartos de final por primera vez en la historia. Etiqueta ese pana con el que celebraste este partidazo. No olvides seguirnos en YouTube, en Instagram y en nuestras redes sociales. Déjanos aquí abajo qué otro partido te gustaría revivir y...